Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. La siguiente saga de Marvel desde su anuncio prometía grandes cosas, no solo incluir a nuevos personajes que regresaban a la franquicia o traer antagonistas más fuertes y poderosos, sino que querían causar un caos enorme en esta primera parte. Lo vimos con la revelación del título de la secuela de Doctor Strange y la noticia de que estaría conectado con la serie de WandaVision, pero noticias recientes nos hacen pensar que este caos es mucho mayor de lo que habíamos imaginado y por eso en este video te traemos como el multiverso de Marvel será una masiva locura. En Marvel se viene algo grande, de eso que no nos queda la menor duda. Kevin Feige y su equipo son super reservados con sus planes, pero en esta ocasión será tan masivo e implicará tantas cosas que la información se les está saliendo de las manos. Muchos insiders ya están hablando de esto, de como todos los caminos nos están preparando a que el multiverso de la locura de Doctor Strange que se revelará pronto en el MCU será caos y que en verdad será una locura. Sabemos que los multiversos en los cómics son otras realidades donde en apariencia muchas cosas son como los personajes del universo central, pero donde sus personajes a veces tienen ligeras variaciones como un origen diferente y otras tantas son tan extrañas, así como disparatadas que son otras personas las que portan el título de héroes. Ahora Kevin Feige tomará este concepto y planea ejemplificarlo en estos universos no solo con ligeros cambios de realidad, sino traernos actores que alguna vez fueron considerados para interpretar a estos personajes. Suena super extraña la idea, pero ya hay varias filtraciones que hablan de esto. Recientemente el insider Daniel Richman dijo que Tom Cruise estaba siendo considerado para Iron Man, pero de otra realidad. El actor casi fue considerado para el papel en 1998, cuando el actor quería producir una película de este personaje, pero fue algo que nunca sucedió, ahora podría por fin interpretarlo pero en un proyecto completamente diferente. Esto sería realmente interesante porque al tratarse de otro multiverso, se puede presentar una versión de Iron Man mucho más oscura, tal vez. No hay reglas para la creación de su multiverso. Se ha mencionado que otros actores que habían sido considerados para algunos personajes del universo cinematográfico de Marvel, tal como lo es John Krasinski que fue un gran contendiente para interpretar al Capitán América, podrían por fin interpretarlo en la gran pantalla. Pero al igual que Tom Cruise serían los héroes de otros multiversos, y el mismo Daniel Richman ha mencionado que se quiere traer a la versión del Capitán América que trabaja para Hydra, algo que sería increíble. De acuerdo a esta filtración, dicen que no son solo los únicos cameos de este nivel de espectacularidad que se esperan. Se había dicho que Kevin Feige quería a actores que ya hubieran representado a personajes de la casa de las ideas para otros estudios, pero ahora esta idea la están llevando más grande aún, con grandes cameos como este. Esta sería la primera vez que veríamos a personajes recasteados dentro del mismo estudio, donde todos son parte del mismo canon. Amamos al Iron Man de Robert Downey Jr. y al Steve Rogers de Chris Evans, Pero la llegada de nuevos actores como Cruise o Krasinski nos podría presentar una nueva perspectiva de estos personajes e historias, y quizá muchos de estos permanezcan más allá de solo una película dentro de la MCU. Pero para otros actores podría significar la oportunidad de permanecer en este increíble universo, sin firmar un contrato de tantos años como parece que ha sucedido con la mayoría de ellos. Grandes actores de renombre podrían estar por llegar al MCU muy pronto. Es un poco de especulación, pero se ha dicho que Kevin Feige y su equipo tenían ya un plan para el multiverso de la locura, pero las revelaciones de la competencia con un probable multiverso, donde DC Comics ya anunció en su gran evento que planean un encuentro masivo de sus personajes que verán la luz en la película de The Flashpoint, es lo que presionó a que Marvel tomara una decisión, del cual ya hemos visto muchísimas semillas, pero hacerlo mucho más masivo todavía. Ya hemos visto con personajes que ya se están audicionando para la película, como América Chávez, que gracias a sus poderes de hacer agujeros interdimensionales, ella podría atraernos a muchos personajes de otras dimensiones, además claro, de la grieta que seguramente ocasionó el caos, en primer lugar. América Chávez, al igual que Kamala Khan, parece que se están buscando actrices relativamente nuevas y poco conocidas. De hecho, para el papel de Miss Marvel ya se anunció quién es la elegida del estudio, es una joven actriz llamada Ayman Belani, es un personaje que sabemos que le dará la oportunidad al estudio, no solo de tener más diversidad en cuanto a más heroínas, sino que tendremos a héroes más jóvenes, y en el caso particular de Kamala Khan, se quiso ser fiel a la búsqueda de una actriz que cumpliera con las características del personaje original, incluso si eso significaba ofrecer a una persona que no era muy conocida por todo el público. Lo que llama la atención con estas audiciones, es que parece que Marvel está buscando nuevos rostros para sus personajes centrales que continuarán en el universo, y que por el contrario, estos grandes nombres de actores de renombre, que podrían estar en negociación con el estudio, parece que son solo para un cameo de los personajes que vendrán de otros multiversos, y esto es definitivamente una movida inteligente para el estudio, porque seguramente para estas jóvenes heroínas se tienen grandes planes no solo con las series, sino las películas y una larga trayectoria, que quizá otros actores con más renombre no se quieran comprometer por tantos años tal como lo hicieron Robert Downey Jr. y Chris Evans. De cualquier manera, la existencia de los multiversos, al igual como sucede en los cómics, le permitirá a Marvel gran flexibilidad, porque si un actor interpretando a determinado personaje resulta tener gran éxito y aceptación del público, no es tan complicado reingresarlo a la línea central de las historias de Marvel, es una puerta abierta que permitirá el multiverso de la locura. Realmente se está planeando algo monumental, porque las cosas no están tan en paz en el MCU como lo pensábamos después del final de Avengers Endgame, si lo pensamos con atención, puede que los Avengers no hayan ganado, o por lo menos no ganaron sin pagar un alto precio. Recordemos que la hechicera suprema de este momento, The Ancient One, le explicó a un Bruce Banner lo importante que era la línea del tiempo temporal y que no se alterara, y él prometió a su vez que regresaría todo como estaba antes, cosa que no sucedió, Thanos saltó en el tiempo para tener una épica batalla, Loki robó una de las gemas del infinito y se fue a saltar por el espacio-tiempo, y el Capitán América, sin importarle nada, él decidió quedarse en el pasado. Todas estas implicaciones temporales seguramente hicieron una grieta en el tiempo, una de la cual el hechicero supremo Doctor Strange tendrá que enfrentar. Desde el final de la saga infinita ya se veía venir que esta película debía de ser algo monumental, y si lo pensamos un poco desde que Scott Derrickson dejó la producción por diferencias creativas, ya veníamos viendo que Marvel tenía una idea muy particular para la cinta, por la cual estuvieron dispuestos a dejar ir al director, y la idea de algo mucho más masivo pudo haber influido. Sam Raimi, el director de la primera trilogía de Spider-Man, que no solo tiene increíbles relaciones con Sony, sino que ya había mencionado su interés en hacer una película que involucrara multiversos, tomó su lugar. Y esta conexión con Sony es otro dato que resulta muy sospechoso, porque hace poco más de un año estos dos estudios estaban decididos a firmar el divorcio y separarse, con Sony tomando la patria potestad de un niño Spider-Man, pero las cosas se lograron solucionar y desde entonces estos estudios parece que ahora son mucho más amigos que antes, y ahora resulta mucho más evidente cuando The Hollywood Reporter publicó que Electro de Jamie Foxx, que vimos en The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield como Spider-Man, volverá para la película de Spider-Man 3 de Tom Holland. Esto es bastante inesperado, pero al pensarlo con detenimiento, esto ayuda a envolver y entender muchas pistas que ya teníamos antes de este universo. Y claro, la única explicación que tenemos para que este tipo de cosas sean posibles, es una vez más el multiverso. De algún modo parece que también va a afectar esta tercera película de Tom Holland. Pero esto no es ninguna novedad, existen varios hilos conectores que ya nos lo habían presentado antes. Tenemos al buitre de Michael Keaton apareciendo en la película de Morbius. Lo cual es gracioso porque el mismo Michael Keaton es el que ocasionó todo el caos apareciendo en la película de Flashpoint. Así que este actor estará en los dos universos comiéndose un gran pastel de multiversos. Hay detalles que no debemos de pasar por alto, como por ejemplo, Olivia Wilde comentando cómo Kevin Feige estaría involucrado en la película de Spider-Woman, y claro, no podemos olvidar que vimos a J.K. Simmons en el papel de J. Jonah Jameson en la última película de Spider-Man Lejos de Casa. Realmente hay demasiada conexión en los estudios. Y para echarle más leña al fuego, el mismo Jamie Foxx publicó un post en Instagram donde estaba emocionado por este nuevo proyecto y donde decía que volvería pero ahora no estaría de azul. Esto también abre debate sobre si sería el mismo Electro o no sería el mismo Electro. Realmente una vez más no sabemos qué está haciendo Sony, pero más les vale que sea algo increíble. Además, en este post había una imagen de los tres Spider-Mans que es Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield que parecían estar compartiendo un arte estilo de Spider-Man Into the Spider-Verse, así que todo esto algo tiene que significar. De hecho, los insiders Charles Murphy y Jeremy Conrad han dicho que WandaVision, Spider-Man 3 y Doctor Strange 2 se unirían para hacer algo mucho más grande a esta revelación del multiverso, y esta a su vez estará llevándolos a algo enorme para esta nueva saga. Básicamente WandaVision sembraría el caos, o por lo menos nos estaría revelando cómo es que quedaron las cosas tras Avengers Endgame, y claro, complicándolas más al crear su realidad. La locura es evidente que sucederá en Doctor Strange 2, pero parece que se unirá a esta triada Spider-Man 3, que nos podría traer por fin la versión live action del Spider-Verse. Esto es tan grande que hasta Charles Murphy hizo una publicación al respecto, pero tiempo después terminó por eliminarlo. El Spider-Verse desde esta película de Sony es completamente probable, y no solo eso, sino que tendrá una conexión con el universo cinematográfico de Marvel, volviéndolo un evento increíble. Esto podría permitir que Spider-Man de Tom Holland se enfrente a Venom de Tom Hardy, o que los héroes de Marvel interactúen con Deadpool en su universo separado con clasificación R. Morbius se lanzará mucho antes que Spider-Man 3, así que existe la posibilidad de que esta película pueda proporcionar algunas pistas sobre una posible conexión con el multiverso. Es una gran revelación todo lo que puede traer esta conexión con estos dos estudios. Sin duda, esta posibilidad del multiverso será algo nunca antes visto y estará preparando a todos estos héroes a interactuar de dos universos de películas diferentes. La serie de WandaVision la veremos en Disney Plus a finales de este año, y en el caso de Doctor Strange 2, poco a poco se nos va revelando más información de cómo va su producción. Recientemente el propio Doctor Strange Benedict Cumberbatch dio su propia filtración. Reveló en una entrevista que ya estaban trabajando en la preproducción de la cinta y que se tenía programado que comenzarían las filmaciones a finales de octubre, principios de noviembre, que es prácticamente a la vuelta de la esquina. De acuerdo a los ajustes de la programación de Marvel, aún falta tiempo para su estreno, pero que comiencen ya con la filmación solo nos habla de lo grande que será esta cinta y que parece que será necesario que no estén ajustados de tiempo. Tenemos que estar preparados para un macroevento dentro del universo cinematográfico de Marvel que se extenderá mucho más lejos de lo que habíamos pensado. Marvel está preparando algo realmente impresionante y estaremos al pendiente para conocer todas las novedades. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de los Avengers, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.